¿Cómo se llama el museo? El museo se llama Nader Museum. Pero esto se llama Gary Nader Art Center porque tiene tres componentes. Tiene la galería, el museo en el segundo piso, y el parque de esculturas afuera. Afuera tenemos un parque de esculturas con unas 15 esculturas monumentales de Botero. Esculturas de Julio Larras, de Richard Hudson y otras 10 escultores. Esto acá en el primer piso de hoy día tenemos una gran exposición en homenaje al 50 aniversario del fallecimiento de Pablo Picasso. Estos artistas, que incluyen por supuesto Mata, Lam, Picasso, Le Gé, Matisse, son obras de gran importancia. Ese Picasso fue su último autorretrato. Una obra que ha estado en 15 museos y tiene unas 20 publicaciones. Estas cerámicas son cerámicas únicas, quiere decir que estas las hizo él. Estas son piezas únicas de los años 40. Obra muy, muy importante. Es una colección de 10 cerámicas. Acá tenemos un gran homenaje a Fernando Botero que le hizo en relación a su 90 cumpleaños. Tenemos la colección más grande, como podrán ver, y más importante de Fernando Botero en el mundo, con obras que empiezan en los años 60, hasta obras del año 2016-2017. Tenemos unas 100 pinturas, unas 70 esculturas, dibujos, porque Fernando es de los pocos artistas en el mundo que no hizo serigrafía, quizás se hizo una o dos, no hizo etchings, no hizo reproducciones. El 99% de la obra de Fernando es única. Invitamos a todo el mundo que venga al museo a ver la exposición que se llama Inmers Botero. Está realizada con imágenes de todas las obras nuestras de nuestra colección y con música de nuestro querido hermano, Emilio Estefan, especialmente hecha para esta exposición inmersiva. Empezamos esto hace un año, la íbamos a mantener solamente unos meses y ya tiene casi año y dos meses y se va a quedar aquí en permanencia por bastante tiempo, porque es muy importante. Hemos tenido casi 50.000 personas acá adentro y me la han pedido para más de 30 museos en más de 120 ciudades. Es una gran exposición que generaliza la obra del maestro, o sea, es una retrospectiva prácticamente, obras de los 60 hasta el día de hoy. Esta es otra gran exposición, muy importante, porque reúne a los tres artistas del arte óptico latinoamericano más importantes, que son, por supuesto, Soto, Cruz Diez, y es el gran artista colombiano que tuve una oportunidad de conocer muy brevemente, pero me fascina, Omar Rayo, fantástico artista, único. ¿Qué pasó? Es importante que la gente conozca el arte latinoamericano. Por los últimos casi 50 años, yo vengo promocionando el arte latinoamericano por todo el mundo y para mí es importante que la gente sepa quiénes somos. La historia del arte latinoamericano está a la par del auto europeo, del arte americano, está a la par de todos los grandes. Cuando mencionas a Botero, a Mata, a Lam, a Tamayo, a Torres García, está mencionando gente que está en todos los museos del mundo y todos los grandes museos del mundo. No existe una colección de arte moderno completa sin esos artistas. Y hoy día, específicamente, tenemos todos los grandes museos coleccionando arte contemporáneo latinoamericano. Y no existe una galería importante en el mundo que no represente uno o dos o tres artistas latinoamericanos. O sea que lo que hacemos es completamente válido. Es muy importante que los padres entiendan que hay que traer a los niños a los museos. Hay que involucrar a los niños en el arte, ya sea en la pintura, en la escultura, en el baile, en la danza, en la música, porque los chicos que se crían con arte tienen una sensibilidad hacia su familia, hacia su comunidad más especial. Es importante, muy importante, que traigan la gente joven a los museos. Se lo van a agradecer. ¿Por qué deben venir al museo? Porque no porque lo digo yo, pero porque lo dice la crítica. Es una colección muy completa. Desde México a Chile, tenemos obras de todos los grandes maestros, casi todos. Y obras de los artistas contemporáneos más importantes. O sea, el museo tiene aproximadamente dos mil y tantas piezas. Es una representación histórica del arte latinoamericano, que empiezan con obras de los años 30 hasta el día de hoy. El museo está abierto al público de lunes a sábado, de 10 a 6 de la tarde. Y si saben de arte y les gusta el arte, y vienen y no están completamente complacidos, les regalamos un botero. No te molestes más.